buenas tardes vamos a grabar desde una estación experimental higos vamos a grabar las nuevas propuestas si se dan cuenta las medidas el ancho de los surcos la separación entre planta y planta en este caso 360 los higos el manejo todo esto para cuestión experimental y desarrollo investigación y pues una alternativa más para producir en méxico vamos a ver también por acá otra metodología otra propuesta en el tema de agribón y de cobertura para los chiles ante tantas incidencias de plagas y enfermedades estamos en el mes de febrero en febrero son las inscripciones mes del amor y la amistad vemos aquí los cultivos de chiles vemos como esto es para cuestión experimental pero vemos una opción una propuesta más para nuestros amigos agricultores a nivel nacional y extranjero podemos compartir por aquí la metodología probablemente económicamente esto no sea muy viable pero al final cuando estás vendiendo tienes contrato y tiene precio pues todo puede todo puede mejorar y todo puede ser una opción viable por último vamos a ver los cultivos alternos que están aquí esto la intención es de darle una vista de lo que se está haciendo por acá en el noroeste de méxico vemos aquí para mucha gente no es muy redituable hacer tanto costo pero aquí son los precios los que mandan en este cultivo de los tomates de especialidad grace cherries y hay algunos que son gerlums en este caso pues es una estaca más de dos metros vemos que llevan doble hilo 2 3 4 hiladas hay que recordar que esto es experimental es una inyección en la bomba personalizada por cultivo vemos también el maíz ahorita vamos a pasar para allá y aquí alcanzamos ver los tomates ya estos van desde bola y saladez entonces es lo mismo esto es la invitación a los agricultores estos tomates vamos a ver si están y vamos a pasar por último a ver los maíces a nivel nacional esto sería lo mejor que pudiéramos hacer para eficientar el agua aprovechar la aplicación de fertilizantes y agroquímicos pero por cultura y por costos esto sería inviable ya cuando recibes el dinero y produces lo metes en todo tu campo pero mientras es un maíz con goteo son variedades precursoras de las nuevas que andan en el mercado vemos un maíz con muy buen porte en b1 b2 b3 4 5 b6 ya va para allá la hoja bandera y podemos ver que este maíz va que se perfila para arriba de 15 toneladas como dicen en mi rancho nomás con ver las siembras es lo que va a dar en kilos ahí está la invitación para que ustedes produzcan y cambien su metodología y eleven su producción arriba de 15 toneladas metan su nitrógeno fósforo y potasio tal cual en tiempo y forma y bajen sus costos muchas gracias muchas gracias